Soy yo, Mar Escalante, te hablo desde México. Un contacto mío me pasó tus datos. Espero no importunarte, pero estoy investigando sobre un asalto que ocurrió hace 20 años en Palma de Mallorca. Sí, claro que te puedo ayudar. Soy reportero. Una de mis labores es investigar, así que cuenta con ello, ¿de acuerdo?